Mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no me hable y no me diga nada y siéntelo. Mi cuerpo junto al tuyo y solo siéntelo, no hablo y no digo nada, siéntelo. Un beso de boca a boca percibe mi aroma, en algo que provoca que te vuelvas ya loca. Cuando estamos a solas, los dos en la cama, dime cuenta tu mañana, jefe la que me ama. Boy, I know that I wanna feel your body tonight, all that shit that you're talking, no, it better be right. Boy, I know that I wanna feel your body tonight, all that shit that you're talking, no, it better be right. Dímelo, 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 dímelo. Dímelo, 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 dímelo. No hablo y no digo nada, siéntelo. Con mis manos, ojos, yo tu cuerpo, con las uñas o el mío Siente el orgasmo que me ha yo prometido Ejaculando mi luz como la primera vez Ya ves como ves, aquí me encuentro otra vez No quiero que me mires, mucho menos respires Solo yo te pido, me sintelo Pido el punto, marco un beso, no siéntelo No me hable, no me diga nada